Pues como portavoz del equipo de gobierno nos tenemos que felicitar y así lo manifiesto porque todos los grupos políticos en nuestro ayuntamiento hemos hoy manifestado el compromiso de votar conjuntamente una moción en el próximo pleno por la que tomaremos la decisión de integrarnos en la red por la transparencia y por la participación ciudadana que ha sido recientemente creada en la Federación Española de Municipios y Provincias. Ese consenso nos va a permitir llevar al resto de municipios de España la experiencia y las políticas consolidadas en materia de participación ciudadana y de transparencia en nuestro ayuntamiento y al mismo tiempo nos vamos a poder también traer hacia la ciudad de Castellón y para beneficio de sus ciudadanos y ciudadanas las positivas experiencias que otros municipios ya hayan hecho reales en sus respectivas poblaciones.